¿Qué tal youtuberos? Hoy por fin les aclararé la gran duda que genera no saber qué hacer cuando deseas instalar dos modelos o más que usan una textura distinta pero con nombre en común, en tres sencillos pasos. Empecemos. Aquí tengo un claro ejemplo de cuándo es que necesitaremos hacer uso de este tutorial. Vean, son texturas con el mismo nombre pero distintas, tanto en imagen, como en color y resolución. Paso 1. Descargar y abrir RwAnalyze. Primero vamos a abrir el programa, como podrán ver. La interfaz del programa es simple, para este proceso no vamos a usar ninguna de las capacidades especiales del programa. Paso 2. Buscar el DFF conflictivo. Abrimos el DFF e inmediatamente el programa te mostrará la lista de parámetros necesarios para el funcionamiento del modelo mismo. Paso 3. Modificar los Strings. ¿Qué son los Strings? Los Strings son cadenas de datos que almacenan textos. Bien. Una vez en el programa pulsaremos CTRL más F. Seleccionaremos el 0x02. Y le damos a OK. Esta acción nos enviará al primer string. Es normal que encontremos dos Strings por bloque. Un ejemplo de bloque es esto. Desde textura hasta extensión. El primer string es para el nombre de la, o las, texturas sin alfa. El segundo es para el nombre de la textura con alfa. Si la textura no es alfa es necesario dejar el segundo espacio en blanco. Si la textura sí, es alfa ambos Strings deberán llenarse. Ahora buscaré el nombre de la textura que deseo cambiar. Pero antes pulsaré F4. Esta acción me mostrará la lista de texturas requeridas por el de FF. En este caso es la llamada, Generic Glass Window 2. Ya que este string no contiene el nombre de la textura que deseo cambiar, buscaré el string que sí lo contenga. Pulsando F3. El programa me mostrará la siguiente sección de acuerdo a la sección en la que actualmente se ubica el cursor. Es decir, si el cursor se encuentra en un string al pulsar F3, el programa me enviará al siguiente string. Repetiré esta acción hasta encontrar el string que me interesa. Muy bien. Aquí ya está. Ahora lo modificaré a mi gusto, usando esta regla. Nombre de usuario. Para que la gente sepa quién hizo la reedición, más algún número. Esto último para darle un nombre único. Haré esto con cada string que tenga el valor que me interesa. Docturno Amégasとう. Ya que sí. Amén. Habé lo הגere. ¡Wow! Estamos en la прекрас. No. Habé lo hacéis. Sonimmung. Trabalaje deod regulations. ¡Suscríbete! No me viewemos. ¡Jerê! No me déjeme en cuenta. Quartiste of LLC desde luego. Gracias por ver el video. 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 Así que no son importantes. Eso es todo. Saludos y hasta la próxima.